En el momento, su seguidora Laura Romero, empezamos a vivir un día. Partimos del centro histórico y hace 500 años, esto eran unas chozas habitadas por indígenas. Hoy, Patrimonio Cultural de la Humanidad, 1113 edificaciones. Pero las religias más importantes ya las tienen al frente. Los seminarios donde se educaron los héroes de la patria. Los sacerdotes Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón. A su mano derecha está el Teatro Ocampo, que intentan conocer la cafetería, que es maravillosa. A su mano derecha, el Conservatorio de las Rosas, el Museo del Estado y el Templo de Santa Rosa de Lima. A su izquierda, la Escuela de Bellas Artes. Recordamos al maestro Salvador Próspero Romano. A su izquierda, el seminario donde se educó José María Morelos. Y al frente, el seminario jesuita donde se educó Miguel Hidalgo y Costilla. Lancen su mirada al fondo a su derecha. Ahí está el Templo de Santa Rosa de Lima y la Mercadería Popular de Morelia. Estas son nuestras más grandes religias. Los seminarios. En el seminario de su izquierda, tenemos una sala en honor a don Melchor Ocampo, donde él quiso donar su corazón. Vengan a conocer el corazón real de don Melchor Ocampo, a su izquierda. Michoacán oficialmente lleva por nombre de Michoacán de Ocampo. A su mano derecha, lo que era el templo jesuita, es biblioteca pública. Y donde está el semáforo, tenemos el centro cultural de la universidad. A espaldas de la biblioteca, mercado de dulces, artesanías y precios populares. Estas mansiones fueron las casas de los españoles. Vean a su mano derecha, qué magnífica terraza tuvo esta mansión. No se conocían en nuestro país. Lancen su mirada al frente, a lo lejos. Allá arriba están las lomas de Santa María. Una invitación para que vayan a conocer esa tenencia. La mansión de su costado derecho, rematada en un bello pabellón, perteneció a la iglesia. Era el estanco del tabaco para la producción y venta del mismo. Lo más hermoso que podemos ofrecerles como ciudad son los conventos, los monasterios. Si lanzan su mirada al frente, a lo lejos, allá tenemos el franciscano de 1531, el más antiguo de Morelia. Según algunos expertos, esta es la esquina más hermosa arquitectónicamente hablando. Portales, casas consistoriales y la vista de la iglesia catedral. A su izquierda, el portal Matamoros. El teatro Mariano Matamoros, recientemente remodelado. A su derecha, la iglesia catedral, cantera rosa, barroco tablerado, 1660. El autor, Vicencio Barrocho de la Escayola. Lo que fue un día, un magnífico hotel, a su izquierda lo tienen. El Hotel de Rey de Mendoza, para recordar al fundador de Morelia. Pero originalmente, vean cómo vivían los dueños de las minas. Nosotros, como esclavos y como mineros, moríamos muy pronto. Ellos se solazaban con estos magníficos palacetes. A costa de nosotros, los indígenas. Al frente, tienen la casa más antigua de Morelia. Perteneció a don Gonzalo Gómez. Morelia fue fundada el 18 de mayo de 1541, por indicaciones del virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza. Él, desde las Lomas de Santa María, pudo apreciar este hermoso valle, con sus suaves pendientes hacia los cuatro puntos cardinales. Y decide construir la más hermosa ciudad Nuevo Hispana. Vaya la oliva de las Américas. Como el pueblo del rey Felipe II, es en 1828, que el congreso local determina. Será Morelia el honor al padre Morelia. En la mansión de su derecha, habitó un personaje muy importante de Morelia, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, que funda la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vean qué belleza de Palacete, a su mano derecha. En la esquina de su costado izquierdo, habitó el señor canónimo don José Guadalupe Romero. Hoy es la Escuela Popular de Bellas Artes, donde recordamos al maestro Salvador Própez Romano. A su mano derecha, en Teatro Ocampo, el antiguo Coliseo. No dejen de venir a maravillarse con esta extraordinaria construcción. Al frente, donde tiene la arboleda, tenemos una de las rinconadas más lindas de Morelia. Se conoce como Las Rosas, templo de Aferio, conservatorio, jardín y las esculturas de dos españoles. Don Miguel de Cervantes Saavedra y Don Vasco de Quiroga. A su mano derecha, el Museo del Estado. Vean ustedes qué maravilla del Conservatorio de Las Rosas. El más antiguo de América, es sede del Coro de los Niños Cantores de Morelia, que es un orgullo nacional. En color amarillo, a su costado izquierdo, tenemos la Casa del Niño Jesús, para proteger a las niñitas huérfanas, abandonadas. Desde esta criatura, reciben aquí protección, de parte de las religiosas. En Cantera Rosada, a su izquierda, tenemos lo que un día fue la cárcel de la Inquisición. Hoy es, Escuela Superior de Música del Arquidiócesis de Dicho Santo. Lo que un día fue el Palacio del Señor Obispo, a su izquierda está. Hoy despacho el Secretario de Salud. Secretaría de Salud. Lancen su mirada a su mano derecha. Mi compañero se va despacio para que tomen la más hermosa vista. Es la Iglesia Catedral, dedicada a la transfiguración del Señor. Escultura Tarasca, de caña de maíz y orquídeas, de la época de la evangelización. Hermosísimo sitio, que ustedes deben conocer, porque está custodiado por Santa Bárbara, Santa Rosa de Lima, San Miguel Arcángel, San Pedro, San Pablo. La adoración de los reyes, la adoración de los pastores, al niño Jesús. Todas estas mansiones fueron palacetes. Pertenecieron a la iglesia. Hoy son instituciones privadas. En color valor, de la derecha esquina de su izquierda, el sitio donde ahora se alberga el cohesida, Consejo Estatal del SIDA. Hemos llegado a la avenida Morelos. Divide a la ciudad, ahorita es el poniente. Cruzándola, será el oriente. Vean a su costado izquierdo, en el número 55. Está la Cámara Nacional de Servicios y Turismo. Una indicación para que conozcan los murales del maestro Antonio Alfaro. 1937. 500 criaturas españolas llegaron a esta tierra. A refugiarse de la guerra civil, en la época de Franco en España. Lázaro Cárdenas del Río les dio cobijo, despojando a los salesianos de sus dos colegios. El de las niñas hasta la fecha, ha quedado convertido en mercado de chiles, cebollas y jitomates. El de los niños, quedó convertido en cuartel. Pero un niño salesiano, al paso de los años, llegó a ser gobernador de Michoacán. El licenciado Agustín Arriaga Rivera, devolvió el colegio a los originales dueños. Hoy siguen formando niños cristianos y honrados ciudadanos. Los domingos abren sus instalaciones para que todos los niños de Morelia se vengan a beneficiar del sistema preventivo de Don Bosco para convertirse en buenos cristianos y honrados ciudadanos. Es un deleite visitar a los salesianos los días domingos. Personaje muy importante en nuestra historia fue Don Bosco de Tiroga. Él se ha mandado por la reina Juana de España para la defensa de Níñez, pues él nos amaba. Aseguramos que los niños éramos una buenura de espíritu, cuerpo aprietito de color, pero de brillante alma, que éramos dignos de todas las hazañas. Se estableció en Pátzcuaro, fundó el seminario de San Nicolás, obispo de Valle, por los sacerdotes. Consiguió que fueran apaginados por Carlos V, que vestieran de todo el dinero y se graduaran como bachilleros. Es una dicha a los indios que no se dejaran quitar su coentro. Para ello, no junto, hoy se encuentra aquí. Los religios de Don Bosco de Tiroga se han preservado en Santa Gerenolaguna. Vean a su costado izquierdo sobre la azotea la imagen de la Virgen, al fondo a su derecha y al fondo a su izquierda, monasterio. Es una característica de la ciudad profundamente religiosa. Don Bosco de Tiroga sufría grandemente al ver en qué grado de esclavitud nos tuvieron los españoles. Él quiso cortar este flagelo y realizó la fundación de Santa Fe de la Laguna. Ustedes están a una hora de Santa Fe de la Laguna. Ahí los indiositos hemos preservado todas las reliquias de Don Bosco de Tiroga. Y el mismísimo Walt Disney ahí editó la película Coco. No dejen de dárselo por su idea de conocer Santa Fe de la Laguna. Hemos llegado ya al Mercado de San Juan. Es aquí donde las madres alejianas fueron despojadas de su colegio para albergar a las criaturas españolas. Cuidado, cuidado. Todos al piso, por favor. Todos al piso, amigos. Los cables de Morelia. Aquí estamos pasando por ellos. Bien, otro cable. Bien, otro cable. Sí, delegado. Que conocen nuestros platillos. Quiero recomiendo venir al mercado. Probar las corundas, los uchepos y las delicias de la tierra michoacana. Llevarse un kilo de queso cotiza, que es el mejor del mundo. Y un kilo de ate. Combinarlos en palillos da como resultado un postre excepcional que ahora le da la vuelta al mundo. En su cotiza, con ate morellano. Aquí, a su izquierda, en el mercado de San Juan. Vean qué maravilloso templo, siglo XVII. Hay una plaza ni antojitos a su izquierda, pero yo les estoy hablando del mercado. Y de chiles y de jitomates, pared con pared del templo. No se pierdan esta rinconada. Pues son los platillos de cada país una ficha antropológica y colectiva del cuerpo y el alma de sus habitantes. En la siguiente esquina, su mano derecha, vamos a ver el acueducto. 1785. Hambruna. Sequía. Peste de la viruela. Azotó a la Nueva España. El señor obíscopla y Antonio de San Miguel Iglesias con el dinero de la catedral construyó dos centenares de indígenas y construyó el acueducto y trajo el agua potable salvando la vida del 20% de los vallizos lesanos pues el hambre, la guerra y la desesperación diezmaron la población. Murió el 80%. Vamos a conocer el callejón del romance. Es uno de los sitios más hermosos de la ciudad. Vamos a descender con mucho cuidado, por favor. Digo... Y le paseaban y le coqueteaban. La princesa mincita le pedía a la luna ¿Por qué hiciste tan hermosas a las extranjeras? Muerejas, huelejas, huelejas, ojos verdes, sus vestidos fascinantes. Llegó un momento en que el príncipe organizó una fiesta maravillosa pero era para coquetear con una española Blanca de Fuenrara. Mincita vio cómo se le iban los ojos atrás de Blanca de Fuenrara y no pudo más. Dejó la fiesta y se fue a la Pacanda que es una isla del lago Pátzcuaro. Se desnudó. Entregó su cuerpo desnudo a las caricias de la luna, del sol, de las estrellas, de la zararagua para pedirles que trocaran su cuerpo y su ropa para que no lo abandonara el príncipe Witzinle y la vida. A él le dijeron que Mincita había perdido la razón pero Mincita no, no estaba loca. Solo estaba tratando de defender el amor de su príncipe que habían sido catequizados por Don Vasco de Quiroga, ya se habían casado por todas las leyes. El príncipe tomó su canoa y llegó hasta la isla Pacanda. Ahí la encontró parada en un templo piramidal. Había cedido a su cuerpo una vestidura mirada. Se multiplicaban los pieles alrededor de su cuerpo. Sobre su techo habían bajado las estrellas. Sus senos al impulso de su respiración anhelante se decían querer romper los verdes en disconcilio. A los jardines les pidió la más hermosa flora. A la luna le pusiera los rayos en su rebozo. El príncipe quedó pasmado de su belleza. Nunca la había visto tan hermosa y le pidió guaricita vuelve a nuestra casa. Tú eres la dueña. No he visto a tu alma y a tus ojos como coquetean con blanca de fuente rara. Mírame, mírame, yo misma he hecho mis trenzas y mi traje. Con la patacua he tenido mi rebozo donde la madre luna ha puesto sus blancos rayos. Mírame, don Antonio, ve si me parezco a ellas y si ahora sí ya puedes quererme. El príncipe la contempló con tanto amor y comprendió que ninguna mujer pelirroja, rubia, europea, asiática o las coquetas gitanas iban a poderle dar tan quisísimo amor como su indiesita adorada. La princesa minicita que significa la princesa corazón. Esta es una leyenda del maestro José Corona Núñez. Cuando ustedes vayan a Pátzcuaro en la plaza principal van a ver al monumento de Don Vasco de Quiroga con las manos así sobre su mano derecha se cruzan la calle y con un letrerito diminuto van a ver Palacio Huitzilmengari. Aseguran que ahí tuvo lugar estas escenas de celotipia. el príncipe la devolvió al palacio y la presentó como su única y verdadera espota. Y según esta leyenda así nació el traje característico de las mujeres de Michoacán. Aún las españolas lo utilizan en sus mascaradas. Es el alma viva de nuestra heroica raza ancestral. puré fecha como la princesa misita. Corina. Yo quiero que le den un aplauso a Corina. Y el manzo es que le de para acá. Yacina 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 yacina. Ustedes esperan y ya no quieren ni seguir en la cama. Es que sabes que es muy bien suave. No te digo que el mago se me ha perdido. Como que se me tiene alguna otra función o alguna oficina o algo. Sí, claro. Y yo estoy contigo en la yacina 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 Esa mi sueña mi hija es la princesa Corazón la cariñosa yacina es la chiquita la hermana menor. Es una obra del maestro José Luis Padilla Retana A su costa de izquierdo está el templo de Nuestra Señora de Lourdes que pide el rezo del Santo Rosario por la paz. Está la escuela normal y la calzada Fray Antonio de San Miguel donde la caída de las hojas como lágrimas del día es el llanto de Morelia en la calzada sombría. De frenos tristes y añosos donde se dan cita cada año su constructor Tray Antonio y el intendente famoso que la vistió de verdad Don Juan Antonio Riaño al taller de los bronces en las alturas o cubierta de un manto de tristeza será siempre Morelia en su hermosura relicario de arte y de belleza. El acueducto fue una obra tía eso significa que fue realizada por la iglesia católica por eso tienen a su mano derecha sobre el acueducto una cruz latina a su izquierda el jardín Manuel Villalongi coronado por la diosa Flora la deidad griega la cruz latina era necesaria en todas las obras que eran realizadas por la iglesia católica cuando busques a Cristo no la busques en los museos en las casonas ni templos no la busques de madera de puesto de hierro mejor busque entre los pobres la imagen de carne y hueso como ven es un barrio profundamente religioso solo tomen en cuenta el cableado parece que crecen y se descuelgan los cables vean a su mano derecha sobre la azotea en el nicho tenemos al santo señor santo este es el barrio de san juan profundamente religioso michoacán es una voz náhuatl lugar de pescadores pero también son las arqueológicas y aguas termales para todos sus padecimientos artríticos asmáticos aguas inviernos toros ellos acostumbraban misa por la mañana toros por la tarde y jorguerio por la noche en el corazón de méxico hay una región privilegiada pátzcuaro la suavidad de su clima y la belleza del paisaje la han convertido en un rincón de ensueño y poesía lagos apaciblemente dormidos reflejan el sereno azul del cielo y el verde de la floresta uno de los más hermosos es pátzcuaro aunque también tenemos ciragüen laguna larga chapala cuitseo nombres que invitan a la insoniación y a la poesía el más hermoso pátzcuaro salpicado esta de islas la más hermosa es Jalicio en donde una raza pura la tarasca ha mantenido sencillas tradiciones y magníficas leyendas como es la noche de muertos en Michoacán ustedes serán mis invitados de honor y no se preocupen por el frío de mi cuenta corre el mezcal limoncito tejocote membrillo chilito piquí adiós dolores adiós penurias ni siquiera querrán regresar a sus hogares otro conjunto conventual lo tienen a su costado izquierdo fue de las religiosas dominicas y hoy son oficinas de correo y de telégrafo morelia la antigua valladolida ha tenido tres nombres guayangareo por el indio valladolid por el virrey y morelia en honor a don jose maría morelos que nació creció y se educó en estas tierras una gran variedad de manifestaciones artísticas han estado presentes en morelia de los virreinatos la música tuvo un sitio muy especial sobre todo en las instituciones educativas públicas y privadas excelente nivel a la fecha tenemos diferentes eventos para continuar con esa tradición de la época virreinal festival internacional de música culta Miguel Bernal Jiménez festival internacional de piano de guitarra de jazz de órgano de música religiosa hasta de mariachi y música popular por eso siempre serán recibidos con los brazos abiertos esta es la calle Álvaro Obregón ustedes aquí pueden realizar turismo de salud con camas de masaje curativo servicios de temas maravillosa opción porque Michoacán significa lugar de pescadores por la gran cantidad de aguas manantiales ríos y mares que lo aportan para vivir en la calle real requerías título de nobleza ser conde marqués o duque o pertenecer a alguna orden monástica para los hijos de los españoles estaban en mansiones como la que tienen a su izquierda verdaderos palacios construidos en cantera rosa otro legado de los conquistadores es la religión como muestra tienen a su mano derecha el templo del señor San José adyacente a él el antiguo seminario hoy es de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una rinconada que ustedes deben transitar a pie para admirar su justo valor el señor San José es el santo patrono de la iglesia universal y es el único templo en Morelia que posee un carrillón la escala musical completa que nos deleita con el Ave María y tienen a su costado izquierdo sobre la azotea otra Cruz Latina en esta tarde oh Cristo del Calvario vine a mostrarte a mi carne enferma pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza cuidando con los cables por favor por esta carretera en media hora llegan a Cuitseo pueblo mágico zona arqueológica lago impresionante Cuitseo es el punto de partida para recorrer de lado a lado la ruta turística más importante la ruta turística con paz con el giroga cuidando con los cables luego a veces tienen al frente cuatro monastros y los de carmelo muy evidentemente pronto las principales familias de la ciudad se fueron enriqueciendo con sus monjas donaciones negados testamentarios alejones y por las leyes de la forma se los picaron y hoy es la casa de la cultura la entrada es libre al centro de este jardín está el virrey Mendoza el fundador de nuestra ciudad frente a ustedes en el embajado de su derecha está el Quijote de la Mancha el caballero andante más famoso del mundo está custodiando las cifras porque cuenta la leyenda que a la media noche se quieren salir de las compas los hermanos de la orden cámaras a su costado izquierdo el señor San José a su izquierda el señor San José tiene un hermoso remate visual ¿Dónde hizo ella? ¿Dónde la mercadería popular de Morelia les está esperando en este tianguis de color blanco pero vean los 300 años de construcción carmelita qué hermosura en la casa blanca de su izquierda les espera el arte religioso y al fondo a su izquierda cámara cámara a su izquierda la más hermosa vista la más hermosa toma que pueden desde llevarse de Morelia la fachada principal de la iglesia catedral dedicada a la transfiguración del señor la señora de Carmen sí el monte carmelo en Valladolid de Puchoca la mercadería popular aquí les espera nuevamente otra cruz latina en la azotea de su mano derecha es la escuela que forma enfermeras católicas bajo la dirección de la reverenda hermana Gloria Osorio yo quiero una imagen de Jesús de Nazareno que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo y no la quiero colocada en iglesia anticomento no es para llevarla en andas cargada por costaleros palabras magníficas de la profesora Gabriela Mistral a su costado izquierdo el hospital de Nuestra Señora de la Salud es la patrona de la arquidiócesis de Michoacán desde hace 500 años esta empresa les ofrece salidas diarias a Pátzcuaro Uruapan Santa Clara del Pobre para que vayan a conocer lo más de fondo de con solo 150 pesos con ustedes a conocer esta magia y estar cuidados por un malo y por los grandes hemos llegado al final que la es otra gracias 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 mi compañero volante es don victor zavala el mejor conductor su servidora Laura romero siempre los esperaremos con los brazos abiertos regresen con bien a sus hogares y si fuera su deseo mil gracias por su propina buenas tardes a todos con el fin de que estos carteles después salgan en redes y que sea propaganda real de ciudadanos reales para que participen